¿Qué es la canoa? Es una canoa original de los indios de Amazonas, nos la regaló. Yo estaba buscando una canoa y llega un amigo de nosotros, Jack, que vive aquí, suizo, y me dice, mira, tengo un amigo alemán que tiene tu canoa. Y dice, ¿qué tiene mi canoa? Me invita a la casa, pues ellos, él fue a Amazonas con un amigo que hizo un dragado por el canal y necesitó comprar unas canoas. Y en una competencia de amigos, él la gana, él la traje, él la tiene en Culebra. O sea, y llegó la canoa acá y vino, hizo la base de la canoa. O sea, que así poquito a poco, yo te digo, ese es el gusto de esto. Como un gran proyecto donde cada ladrillito lo ha puesto alguna persona y a el sudor de mucha gente de aquí.